Durante este 2017, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ha recibido en Tecate un total de 336 quejas emitidas contra dependencias que operan en esta ciudad, las cuales reflejan el 16% de todas las quejas emitidas a nivel Estado, así lo señaló Melba Adriana Olvera Rodríguez, presidente de la CDH en Baja California. En lo que va del 2017 se han presentado un total de 336 quejas en el municipio de Tecate. Esto equivale al 16.57% del total de quejas que ha recibido toda la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California en nuestras nueve oficinas en todo el Estado. Estamos hablando de alrededor de 2.000 quejas. Olvera Rodríguez declaró que entre las principales presuntas violaciones a los derechos humanos en la ciudad se encuentran la omisión a proporcionar atención médica a las personas privadas de la libertad, faltar a la legalidad, así como ejercer violencia desproporcionada durante alguna detención. Los principales derechos humanos vulnerados que comentan los tecatenses y las tecatenses en sus quejas son el derecho a la seguridad jurídica, a la protección de la salud, al trato digno y a la educación. Reflejan algunos hechos violatorios como acciones o omisiones contrarias a los derechos de las personas privadas de la libertad y algunas situaciones como violencia desproporcionada durante las detenciones o detenciones ilegales. De igual forma, la presidente del organismo mencionó que las principales autoridades señaladas en estas quejas son la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, así como la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Tecate. Las principales autoridades señaladas en estas 336 quejas presentadas en el municipio de Tecate son la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con 257 quejas, principalmente del sistema penitenciario. La Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Tecate, con 25 quejas. El Sistema Educativo Estatal, con 14 quejas. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, con 8 quejas. Estas son las 4 principales autoridades señaladas. Para California Medios, con información de Javier Cruz, Roberto Estrada.